con mucha expectativa, yo, porque quiero ver qué pasa con el público, si les gusta, qué piensan, es un trabajo que se ha hecho durante muchos meses nosotros como elenco y producción lleva años trabajando en este proyecto, la parte literaria es maravillosa, tenemos una historia sólida, tenemos un gran elenco, tenemos una producción de 10, impecable como hace las cosas el señor José Alberto Castro y pues ya nada más nos queda que el público nos abrace con cariño. ¿Qué significa para ti la palabra maleficio? Ay, pues mira, el maleficio, este, pues el obstáculo para un amor imposible, ¿romperá el maleficio el amor? No sabemos. Marta, me lo comenté, que ya tenías pensado en algún futuro cuando empezabas estar en este proyecto, ¿no? Sí, lo comenté porque de verdad que es bien lindo, fíjate que hace, yo escuché de este proyecto hace ya algunos años y dije, ay, ojalá me inviten a participar en el casting y gracias a Dios hace dos años me invitaron, el proyecto, no sé quién se quedó en ese entonces, no dijeron nada, el proyecto se pospuso, ahora, este, me volvieron a invitar y pues que me lo quedo y yo muy feliz. Muchas personas y muchas señoras sobre todo, tienen mucha expectativa y quieren ver esta nueva, este nuevo remake. Ay, sí, la verdad es que lo principal creo que estamos haciendo un trabajo con mucho respeto, ¿no? Obviamente basados en la primera, en el primer maleficio que se hizo hace cuatro décadas, que la empresa lo tenía ahí como guardadito porque es un clásico maravilloso, no lo quería sacar, lo sacó ahora y qué fortuna estar en él. Marlene, le comentamos en su momento, ¿no? Este es un personaje también muy actual en el que la mujer se va a identificar porque personificas a una madre soltera, a una madre que tiene que sacar adelante a sus pequeños. Eso me encanta porque es una mujer muy humana, es una vendedora de seguros, es una chava que quedó viuda muy joven, que tiene dos hijos, uno adolescente, la otra ya señorita, la problemática de los hijos, este, de clase media que tiene que luchar para mantener a sus hijos, es un personaje noble, dulce, entrañable, espero que lo amen como yo estoy enamorada de Beatriz. Marlene, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que has hecho como actriz, como persona para estar en este proyecto? Que para que las cosas salgan bien siempre se tiene que sacrificar uno en ciertas cosas. Pues mira, mucha disciplina, a veces no duermo como hoy, que estoy despierta desde las cuatro de la mañana porque me tocó hacer toda la promoción de noticieros en la mañana, todo el día, luego me tocó llamado, luego corría a dormir a mi hija porque quería que le contara un cuento, entonces vengo de dormirla, me vengo para acá a la novela, mañana tengo llamado, sin dormir, pero muy contenta y muy satisfecha con todo lo que se ha logrado. Marlene, si comentabas, es claro ejemplo, ¿no te consideras una mujer un ejemplo? ¿Te personificaste en este novela? Pues no, yo creo que yo no soy ejemplo de nada, o sea, creo que sí tengo muchas cosas en común con Beatriz, me identifico con ella en muchos sentidos y en otros no tanto, pero eso es lo maravilloso de ser actriz, de darle vida a una mujer que sea distinta a mí. Si vienes chicas, ¿siste lo bueno y lo malo? ¿Crees en los maleficios? Pues mira, sí, existe tanto el bien como el mal, a mí todavía no me han aventado un maleficio, bueno, eso creo. Así que no, no creo mucho, o sea, creo más bien en que si obras bien te va bien el karma y si obras mal la vida te lo cobra.